Por causa de muerto mi personaje Yo creo que es porque era a las 4 el evento de la tarde chicos A las 4 de la tarde tenéis evento de Fortnite aquí en directo, ¿de acuerdo? Así que a esas de las 3 y media pasaros por aquí Y dejar vuestro like y suscribiros en este vídeo Chao